A ver, es Mulan. Ah, ¿verdad? Mulan va a ser una buena. Y no recuerdan las canciones. El soundtrack con Christina Aguilera. ¡Claro! Sí. Y Christina puede seguir cantando en español. Pero bueno, cuando se trata de películas, hay muchas expectativas ante todo lo que veremos próximamente. Vienen muchas cintas originales y también sequels muy interesantes para este 2020. Por el lado de los superhéroes, que me encanta, tenemos varias películas donde los personajes principales son mujeres, como por ejemplo, Wonder Woman 1984, Black Widow y Birds of Prey. Bueno, para los que son fanáticos de los musicales de Broadway, ahí sí no... Yo sí, yo sí. Convertidos en película, bueno, les contamos que pronto llega la adaptación para el cine de In the Heights. ¡Eso! Esta es producida por Lin-Manuel Miranda y participan varias estrellas latinas como Leslie Grace, Dasha Polanco, Mark Anthony y mucho más. ¿Qué películas quieren ver en el 2020? Todas. Sí. Siento que este año me faltó ver muchas películas que me quería ver. No, el año pasado. Ajá. Entonces, este año espero verme todas. Claro. Literal, todas. ¿Todas? Todas. Yo sí, yo sí, yo el año pasado, la verdad que sí fui al cine seguido. Me encanta el cine. A mí también me encanta, pero siento que no le di el espacio. Entonces, sí, yo vi muchas películas. Pero hablando de In the Heights, estoy tan, tan, tan feliz por Leslie Grace porque, o sea, yo la he visto desde cuando comenzaba. Me imagino que tú también, Nastasha. Y luchando con su música y después llegó a su nivel de estrella con su música y ahora como actriz en este proyecto tan latino que me encanta. Bueno, yo sé que ustedes son fanáticos de Disney, ¿cierto? La que estoy ya lista para ver es Mulan. Ah, ¿verdad? Mulan is going to be a good one. Y no recuerdan las canciones antes. El soundtrack. Yo tenía el soundtrack. El soundtrack con Christina Aguilera. Claro. Sí. Oh, my God. Y Christina puede seguir cantando en español. Hello. Es verdad, ¿no? Si tienes toda la razón. Además, todas esas películas que han sido animadas de caricaturas y todo eso que ya, o sea, en vida real, me han cantado todas. Hasta ahora, Aladdin me encantó. Uy, todos, todos. El año pasado tuvimos varios ejemplos. Lady and the Tramp. Bueno, más o menos fue otro. Lady and the Tramp. That was a good one. Lion King. A mí también me encantó. No, la verdad que sí. Y Top Gun. Top Gun es otro que también desde hace décadas, esa película que fue popular. Obviamente, mejor dicho, fue una de las más grandes de Tom Cruise. O sea, esta película, mejor dicho, es icónica y ahora tenemos un nuevo ejemplo después de tantos años. Que eso también es interesante, como que volver a tener una película después de ya décadas como para los fanáticos. Y verlo de una perspectiva cuando uno era de una edad y ahora de otra perspectiva cuando ya es uno todavía joven. Ya es 2020. Nadie lo puede negar. Ya todos somos viejos. Es 2020. Viejos. Así es, así es. Si se quieren... Tengo un anuncio. Ajá. Se tienen que suscribir. Sí, por favor, suscríbanse. Suscríbanse. La verdad que si se quieren estar enterados de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento... Suscríbanse. Ajá, suscríbanse. No, 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 no. ¡Gracias!